Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Para los que no me conozcáis, yo soy Lue y os invito a que os suscribáis en el botoncito rojo de aquí abajo y que activéis la campanita para que os avise de cuando subo nuevo vídeo y así no perderos nada de lo que hacemos por aquí. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, vengo a enseñaros otra parte de la casa que hemos cambiado, que hemos hecho así algunos cambios, concretamente el pasillo y sobre todo el recibidor. La verdad que a mí es uno de los cambios que más me gusta, la verdad que creo que se ha quedado súper chulo y la verdad que ha sido como siempre muy low cost y fácil de hacer. Ya habéis visto en otro vídeo que también cambiamos así un poco el recibidor, tenemos muy poquito espacio y la verdad es un poco complicado a la hora de encontrar algún mueble o lo que sea para poder ponerlo ahí, así que decidimos hacerlo nosotros y en este vídeo os enseño cómo. También hemos hecho así unos pequeños cambios en el pasillo y por eso digo que es el pasillo y recibidor, por eso lo englobo todo. Y bueno, pues me voy a callar ya y os dejo con el vídeo que al verlo lo vais a entender todo mucho mejor. Empiezo enseñándoos cómo estaba la zona del recibidor. Como veis estaba muy sencilla y solo tenía estas dos baldas, que bueno, si queréis ver cómo lo hicimos, que también fue un pequeño cambio, os lo dejo por aquí por la parte de arriba o saldrá. En la balda de arriba lo único que había pues era una planta colgante artificial, que si os interesa la compramos en Tiger, lo que pasa que hace tiempo, y una caja que es de un bazar donde teníamos metido desinfectante para la zapatilla y eso cuando llegábamos a casa y gel antibacteriano o hidroalcohólico para las manos. Y en la balda de abajo como veis lo que había era un espejo que es de Leroy Merlin, una vela y un bote de Aliexpress que creo que lo enseñé por Instagram con desinfectante de mano. Gracias. 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 Esta como veis está pintada diferente y como veis tiene ahí esos agujeros y es porque la vamos a taladrar a esta madera que tengo aquí y por aquí va ya más o menos montada esta tontería. Pantasma como siempre de ayudante. Pantasma. Mira y así es como se ha quedado, pues simplemente unida la madera. Ya está. La hemos atornillado con esos cuatro tornillos donde os he dicho que tenía los agujeros y así se ha quedado. Así que ahora la vamos a unir a la parte de arriba de la tontería. Mira, este es el resultado por ahora. Como he dicho, al estante superior le hemos atornillado esta madera. Al igual que la tontería del baño, lo que vamos a hacer es los pequeños retoques que tenga de que haya saltado la pintura, pintarlo y los tornillos también. Aquí me habéis ido otra vez pintando los tornillos y pensaréis, chiquilla, pues comprarlo en negro y no tienes que pintarlo. Si ya, si lo sé, pero es que como nunca me acuerdo, pues bueno, pues siempre tiro de pintura acrílica y nada, y así se quedan pues más negros. Y así es como se quedó momentáneamente, porque como veréis a continuación, seguimos haciendo cambios. Y sí, otra vez me vais pintando los tornillos y es que ya hemos aprovechado y hemos pintado también las manivelas, no solo las de la puerta de entrada, sino también de todas las puertas, que si recordáis las habíamos pintado anteriormente de blanco, las puertas, digo, y las manivelas doradas, pues no nos terminaban de convencer. Así que también las hemos pintado. Y como no teníamos tornillos negros, sino que utilizamos los que ya venían con las manivelas, pues digo, mira, mientras los compro y no los compro, los pinto que se vean mejor. Y bueno, por aquí ya os enseño el resultado del recibidor. No hagáis mucho caso a la decoración y eso que se ve puesta, porque es provisional. Algunas cosas sí que es verdad que se van a quedar, pero no todas. Lo puse así mientras tanto, pues para que se viese bien, pero es algo, no sé, que como que le quiero dar un par de vueltas más a ver cómo lo pongo definitivamente. Y bueno, pero que es algo que más adelante veréis. ¡Gracias! Y como veis, al otro lado de la puerta hemos colgado ese cuadro, que era uno de los que había en el comedor, y creemos que aquí se queda mejor. Y ya una vez que habéis visto la entrada, perdonad un poco el eco, pero es que aquí en el pasillo, pues bueno, se escucha un poquillo, y la luz es malísima, porque hoy hace un día está súper nublado, está lloviendo, o sea que tengo que tener la luz encendida y aún así no sé si se verá del todo bien, pero bueno. Como ya os he recordado en el vídeo, pintamos las puertas blancas, la verdad que hace ya bastante tiempo, y lo que sí hemos cambiado es que hemos pintado las manivelas en negro. Como habéis visto, me habéis visto pintando los tornillos y eso, y bueno, pues la verdad que se quedan bastante mejor. A ver, si hago así, se ve un poquito mejor, aunque pierda calidad, pero bueno, se ve la puerta entera blanca y las manivelas negras. Y así... Vale, muy bien. Y así veis que, por ejemplo, esta también está blanca con la manivela negra, y se queda muchísimo mejor que como estaba antes. Y bueno, por lo demás, sigue todo más o menos igual. Este espejo no sé si lo habré enseñado ya, pero bueno, lo colgamos ahí, como lo quitamos del cuarto de baño, pues uno de ellos lo hemos puesto aquí, y la verdad que sí queda bastante bonito, así más o menos se puede ver. Aquí está esta maceta, que creo que sí la habíais visto, es de Aliexpress. Ya la enseñé en vídeos anteriores, la verdad que ahora mismo no recuerdan cuál, pero la enseñé en un call anterior, hace ya bastante tiempo. Y bueno, la verdad que la pusimos ahí con un corcho, y para taparlo pusimos ahí un poco de sustrato, y la verdad que queda bastante bien. Y bueno, pues es así como la tenemos. Aquí los cuadros estos, que ya los habíais visto. Esto sigue prácticamente igual. Esto no ha cambiado nada. A lo mejor cambia un poco la cesta y eso, pero sigue igual. Hay las mascarillas para tenerlas siempre a mano. Como he dicho, esto manivela también en negro. Y bueno, por aquí este espejo creo que sí lo habíais visto, que ya lo habíamos puesto. Y la novedad es que hemos puesto aquí otra balda. Hemos puesto aquí esta balda, y la queremos aprovechar para poner aquí archivadores y todo eso, con papeles, o a lo mejor alguna caja para almacenar cosillas y eso. En fin, en un piso pequeño, cualquier espacio que puedas aprovechar, es bueno para almacenar. Y bueno, pues tenemos estos que los compré en prima de hace tiempo, que como ya os he dicho, quedaban muy bien con los muebles que teníamos anteriormente, y ahora mismo no. Así que a lo mejor los pinto de negro, porque son de madera, la verdad, y están bastante bien. Y nada, eso. A lo mejor los pinto y tal, para que se queden más... para que peguen más con la decoración que tenemos ahora. Y este archivador, que es del chino, probablemente se va a ir fuera, y si no, no queda bonito en ningún sitio donde lo ponga. Además, como veis, sobresale y se queda súper feo. Y estos son los que os enseñé en el hall de Ikea, que la verdad que son los que más me gustan, como quedan. Quedan bastante bien así en la gama de colores y tal, y con el estilo de decoración que nosotros tenemos. Pero como digo, estos los quiero aprovechar, los pintaré para ver si los puedo aprovechar y tal, que yo creo que sí, que se van a quedar bastante bonitos. Y este sí que es verdad que se va a ir fuera, porque queda bastante feo. Por aquí está el espejo, y por aquí está el armario que ya os había enseñado. Esta planta creo que también os la enseñé, que también es de Aliexpress. Y bueno, la verdad que la puse ahí para quitarla de en medio, y la verdad que me gusta cómo se queda, así que lleva ahí un montón de tiempo y creo que ahí se va a quedar. Y como he dicho, cualquier espacio es bueno para almacenaje, y aquí tenemos estas tres cajas que compramos hace tiempo también, en la tienda Hosting creo que es, que aquí en Granada cerró, si no recuerdo mal. Y nada, eso, pues ahí tenemos almacenaje, y obviamente pues este armario que nos hace todo el apaño. Y aquí como veis, está el que está un poquito insucio, pero bueno, de poner los dedos, que ahí también tenemos esa manivela pintada de negro. Eso fue que cuando metimos la isla de cocina, pues como cogía bastante justilla, pues hubo un restreconcillo, y nada, aunque la limpie todo eso, no se termina de quitar, y lo que queremos hacer es volver a comprar pintura blanca y darle un repasillo a las puertas, porque sobre todo esta, la pintamos con otra pintura, y se quedó regulando. Así que seguramente es algo que hagamos próximamente, pero bueno, todavía pues están así. Ya está, estos serían los cambios que hemos hecho en el pasillo, el pejillo ese, los muebles de entrada y tal, y poco más. Y bueno, pues esta zona ahora mismo está así, pero la verdad que no sé si se va a quedar así o qué. Aquí ya mi cabeza está maquinando a ver si podemos hacer algo, la verdad que tampoco quiero hacer mucho para que no se quede demasiado recargado, pero sí que es verdad que, que no sé, que me parece como que está sin chicha ni limonada, ¿no? Que está así como muy sosillo, así que puede que en un futuro enseñe también cómo ponemos esto. Pero bueno, por lo pronto, no, por lo pronto se va a quedar así, y bueno, ya os iré comentando. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, por lo menos que os haya entretenido. Como ya habéis visto, ha sido todo muy low cost, muy handmade, ¿no? En plan todo hecho a mano y eso, y como siempre, pues muy a nuestro estilo. Así que nada, como siempre digo, muchísimas gracias por verme y nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo.